Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente, esperando que hayan pasado una hermosa semana. El día de hoy vamos a trabajar una casita de jengibre, la vamos a trabajar en colores diferentes de la misma que habíamos trabajado el año pasado, pero la vamos a trabajar un poquito diferente para que tengan las dos opciones a trabajar, ¿ok? En este caso yo la tengo hecha lámpara para que ustedes la puedan apreciar y que la podemos poner de una manera diferente, ¿ok? Tenemos bastante trabajo por delante, así que vámonos de una vez a trabajar. Tenemos por acá nuestra casita de jengibre, como pueden ver yo la fui adelantando porque tiene bastante, este, lleva bastante trabajito, porque ya tiene mucha textura, ¿ok? Esperemos que ahí la puedan ver. Tiene bastante textura, entonces... Ay, no tengo aire, entonces voy corriendo las escaleras. Entonces, cuesta a veces taparle los huequitos y acá. ¿Ok? Entonces yo les voy pasando los colores que le fui poniendo de base, ¿ok? Aquí veo que me pase, así que de una vez voy a tapar ese pedacito de ahí con un poquitito de verde oscuro que fue el que le puse al arbolito. Les voy comentando que le puse... Muchas gracias, Fanny. Le pusimos a la casita de jengibre un verde verano de base, ¿ok? Verde verano a todo lo que va a ser la casita, a lo que son las paredes, ¿ok? Vean que yo, en este caso, se la hice a toda, 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 por las paredes por atrás también. Este es el hueco para cambiar el bombillo, ¿ok? Que le pusimos por acá para que vean al final que también es lámpara. Ella no viene así por cualquier cosita, ella viene con esto tapado. Así que si a usted le gusta hecha lámpara, tiene que solicitarla, ¿ok? Para que tengan el cuidado de eso. Ella va a venir con esto tapadito, no vaya a ser que después digan, es que yo la hecha lámpara y quieren que esté así, ¿ok? La pueden solicitar, pero, este, nada, tienen que pedirla antes, ¿ok? Y antes, un par de días antes. Y un par de días antes, ¿verdad? No me la van a pedir a las 5 de la tarde para recogerla al otro día a las 8 de la mañana. Las palitas de fin, preocupito, que el día se me fue la luz y no pude terminar de ver. Ok, ok. Ya ahorita vamos a venir enseñándoles cómo quedaron las palitas de jengibre, ¿ok? Aquí en el techo y al muñequito le puse color cocoa, ¿ok? Entonces, vamos a ir añejando. ¿Qué, Fanny? ¿Cuál es el precio? De la piscita. Ajá. Saluditos, Margarita. Saluditos hasta aguas calientes. Bendiciones hasta allá. Ok. Tengo por acá mi betún de judea. En este caso lo voy a utilizar puro. ¿Ok? No lo voy a rebajar. 19,920. Sin hacer, sin echar, sin hacerse lámpara, digamos. Ajá. Ok. Voy a ponértelo. Y voy a ponerle únicamente, más bien, voy a ponerle a todo menos a lo que tiene verde. ¿Ok? Marcela, es que si la quieres hacer de colores, puedes utilizar un agua marina, puedes utilizar un turquesa, puedes utilizar el color que tú quieras, ¿ok? La que yo hice el año pasado, la hice toda con este color, pero quiero que se vea un poquitito diferente, pero igual les voy a subir por ahí la foto para que tengan las dos opciones. ¿Ok? Para que ustedes decidan cómo les gusta más, así un poquitito más sobria o ya pues así en colores un poquitito más fuertes. Ok. Estas partes de acá, lo que son las estrellitas y todo esto, no le he puesto ningún color de base. Porque van a ir con blanco. Van a ir con blanco y el blanco, recordemos que se mancha con el betum. Entonces, para evitar, para evitar y tener que volver a hacer el trabajo, nada más vamos a hacerlo una sola vez. Vamos a tener que darle lo más seguro dos manitas porque por algún ladito se nos va a ir manchando nuestro, nuestras partecitas. Y recordemos que el betum es a base de aceite y puede ser que no nos peguen bien los colores a trabajar después. Así que voy a ir anijando. Voy a tratar de ir con cuidado. Si ustedes quieren, recuerden que pueden pintar esto primero, todo lo que va anijado. Y después, bueno, lo limpian y después pintan todo lo demás. Ahí. Saluditos a Alonso, saluditos hasta a Cerrí. Ok. Ahorita, del reno que pinté ya es de negro, hay que embetunarlo. Bendiciones. Eso. Doña Mayela. No, no es necesario que embetune el chaleco. Lo demás sí. Muchísimas gracias, Carolina. Bendiciones. Aquí estoy batallando con la mecha. Por cualquier cosa. Vamos a ver. Entonces, voy a limpiarlo. ¿Vos suena? Sí, ¿qué le pasa? No sé. Por eso está teniendo una vida muy dura. Ok, y vamos a ir limpiendo. Como les digo, vean que ella lleva su trabajito y yo por eso lo fui adelantando. Pero ya les comenté. Le puse verde verano a las paredes, digamos, de la casita. Le puse cocoa al techo y al muñequito. Puse rojo acá en estos pedacitos. Le puse verde oscuro a lo que va a ser el árbol y la corona. Y le puse marrón a lo que es la chimenea y el arbolito. Ok. En este caso, pues recuerden que la casita de jengibre no estamos simulando como que es una casita de alguien, ¿verdad? Sino que es una casita de dulce. Entonces, tenemos que venir jugando mucho con los colores como si fuera de pastelería. Ok. También pueden hacerla en colores suavecitos como en una técnica de azúcar. Ok. También se nos puede ver muy, muy bonita. La ventaja de ella es que una misma pieza podemos trabajarla de muchísimas, muchísimas maneras. Ok. Entonces, nos da esa facilidad de venir jugando con los colores. No es como una pieza que tengamos que trabajar de una sola manera o no tengamos idea cómo hacerla. Sino que podemos trabajarla de varias formas. Hola, Marina. Saluditos hasta Colombia. Saluditos hasta Colombia, bendiciones. El sorteo de hoy, sí. El sorteo de hoy, pues se va a una casita como esta, ¿verdad? Se va sin pintar por cualquier cosita. Y sigue hecha lámpara. Si usted se gana el premio, usted puede pedirle hecha lámpara, nada más que después tendría que cancelar. Ok. 3,000 pesos. ¿3,000 pesos es lo de esa lámpara? 3,000. No, hombre. Ya necesito que ustedes vean loco. ¿Qué? ¿Qué nos vas a enseñar? Todo eso. Vean las piecitas nuevas que nos salieron. Por ahí pueden verlo a mano derecha. Vean qué lindos son los meallones. O sea, hay una patrina hermosa. Ok. Así que para que lo tengan por ahí en cuenta. Viviana, vamos a añejar todo menos lo verde y lo blanco. ¿Ok? Ok. Entonces, yo ahorita para evitar problemas con esto, lo rojo tampoco lo voy a añejar para no venir a chorrear. Ok. Entonces, digamos, acá, esta partecita de acá, sí la voy a añejar. Vean la diferencia en el color entre el muñequito acá y esto aquí que se nos ve muy clarito. Esa era la musiquita que faltaba, ese Vero. Eso, Vero. Bueno, les comento, vamos a trabajar también un poquitito de falso glaseado. En la partecita de acá arriba. Ella lo tiene ya marcado porque ya viene súper, súper bien marcadita. Vean que se ve acá como chorrea, digamos, el glaseado. Pero yo quiero darle un poquitito más de volumen. ¿Ok? También le voy a ir poniendo un poquitito como de compititos, como de dulces. Entonces, vamos a necesitarlo para que se adhieran a nuestra pieza. Si usted no quiere, nada más lo puede pegar con silicón. Ok. Y vamos limpiendo. Vean. Por acá. Y ahora sí, por estos otros laditos. Mónica, se niega con Betún de Judea. Hola, Keina. ¿Cómo estás? Saluditos. Ay, Viviana. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. En serio que más bien muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Yo sé que hoy pasamos muy ajetreaditos en nuestro día. Y que ustedes saquen dos horitas de su día para estar con nosotros. Se los agradecemos con el corazón. Que sea para escuchar las barrabasadas que decimos Fanny y yo a veces, pero ven. Ay, pero yo voy a preguntar el precio de los medallones. Ajá. 7,920 es el valor de los medallones, ¿ok? De la unidad de cualquiera que ustedes ven ahí en pantalla. Miran que hermosos que están. Tienen muy, muy bien marcadito el relieve. Entonces, para que lo aprovechen. Ok. Vamos a ver. Hola, Elsie. Saluditos. Hola, Katia. Bendiciones. Entonces, vamos a limpiar. A ella, cualquier cosita, si usted la quiere, echa lámpara. Ahora, tienen que tener el cuidado de darle varias manitas a los colores, ¿ok? Porque la resina es muy transparente, obviamente, en la luz. Entonces, si no, para que no se les transparente, ¿ok? Para que no se les vea. Entonces, nada más tenemos que tener ese detalle. Especialmente que yo, bueno, les voy a enseñar. Ayer me dijeron de un bombillo, pero no pude ir. Entonces, tiene un bombillo de estos que es muy fuerte, vean. ¿Qué quieres? Como los vintage. Sí, esos tipo amarillos, así más chiquiticos, vean. Este, así. ¿Ah? El bombillo mío que conseguí. Entonces, es muy fuerte. Si ustedes pueden, pues le consiguen un bombillito, pues más suavecito. Más acorde. Más acorde a ella, exactamente. Ah, me contaron que, pues no creo que me cobren, ¿verdad? Que en EPA venden unos, bueno, venden unos inteligentes y venden también unos de lucecitas que van cambiando de colores. Entonces, por si ustedes gustan, pues se pueden dar por ahí también a vueltecitas. Y aquí le pueden poner uno, pues, de diferente, que cambie de colores. ¿Cuántas? Ajá. Y hacen cosas. Y hacen cosas. ¡Ven, ven, ven! Que se me cae esto. Ya manché tu celda. ¡Upsi! Pon un poquitico, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a comenzar a darle las brochas secas. Hola, Marisela. ¿Cómo estás? Saluditos hasta San Josecito Heredia. ¡Ay! ¿Qué pasa cuando no pega muy bien el betún de judea en las piezas? Ok. Esto tiene que ser que la base no está bien aplicada. Un ejemplo. Vea que yo acá, pues, todo esto blanco no tiene, no tiene ninguna base. Yo no le he pasado nada a nada. Entonces, pues, el betún no se me adhiere bien a, eh, a mi pieza. ¿Ok? Especialmente cuando es resina. Recordemos que la resina es un material, eh, pues, muy liso. Ella no tiene mucho poro. Entonces, ella no va a ser como que usted le ponga algo y ella se lo va a chupar. ¿Ok? Como nos pasa con la cerámica, el barro o el yeso. Entonces, tenemos que tener este detalle, ¿verdad? En cambio, si usted pone el betún en una pieza de yeso o de cerámica, van a ver que, pues, se lo va a chupar. Y también depende mucho de cómo lo arreglemos. ¿Ok? Si le pusimos mucho aceite o todo, todo eso va a depender cuando lo trabajamos. Ponte a leer que yo no lo voy a leer, pero veo que llegan más escuro. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué diferencia tiene el añejador al betún de judea? El betún de judea es un añejador, ¿ok? Pero vean que el betún de judea, la diferencia que tiene es que él oscurece el color. ¿Ok? Digamos, el mismo color cocoa se me va a ver más oscuro. El mismo color verde nada más se me va a ver más oscuro. El mismo color rojo se me va a ver más oscuro. ¿Ok? Los añejadores normalmente son añejadores de color. Entonces, un ejemplo. Si usted quisiera aquí, en este cocoa, pasar un añejador, digamos, de color. ¿Qué puede ser? Caoba. ¿Ok? Que es un café oscuro. Este, usted lo va a pasar y la grieta te va a quedar en un café oscuro. No te va a quedar el mismo cocoa, nada más que más oscurito. Ajá. Así es, Iba. Como les comenté, ella viene totalmente sellada, nada más que yo la quería hecha lámpara. Yo, Marcio de Vargas, la quería hecha lámpara. Entonces, este, pero ustedes la pueden solicitar. La diferencia de precios de? 3.000 colones. ¿Ok? Nada más le suman 3.000 colones que es lo que salen a hacer en la instalación. ¿Cómo ha listo la pieza? Bueno, en el caso, bueno, voy a ir dándole las brochas secas y vamos y les voy platicando. Ahora, en el caso de la pieza de resina, yo comienzo por, bueno, lijar los detalles que ella tenga y después la voy a lavar. Ahora, en el caso de ella, por tener instalación eléctrica, pues yo no me la jugué a lavarla, sino lo que hice fue limpiarla con un poquitito de tíner. ¿Ok? El tíner perfectamente le quita la grasa que tiene. Bien, les recuerdo y les comento para los que no sepan, solo y únicamente la resina se lava. ¿Ok? Ni el yeso, ni la cerámica, ni el barro se lavan. ¿Ok? Solo la resina. Hola Adri, saluditos. Fui a Casa de Resquias Capote y me compré una santa cena de pared. La quiero pintar en efecto granito. Ok, Marisela, depende mucho de la imitación granito, hay muchísimos colores, ¿ok? Y con la técnica podemos trabajar en colores hasta que digamos que no va a ser imitar un granito que es una piedra, sino que podemos trabajar un salpicado que puede ser en colores morados, en fucsias, en turquesas y todo esto, y nos va a dar como un acabado así como más locochón, ¿ok? Pero depende mucho del granito que quieras trabajar. Si usted dice, mira, yo quiero trabajar que parezca de piedra de granito, te puedes meter en Google y buscar piedra granito y te van a aparecer miles de colores. Ya de ahí vos te puedes ir guiando en qué colores puedes ir salpicando. Saluditos, Lulú, saluditos hasta la Ciudad de México, bendiciones, muchísimas gracias por acompañarnos. Marjorie Corazón de Melón, ¿cómo estás tú? Precio del Betún de Judea. Ok, entonces voy a pasar otra vez el mismo color cocoa acá y en la parte superior. Vean la diferencia del tono al estar añejado, ¿ok? Vean cómo cambia el tono. Entonces con poquitos colores podemos darle bastante luz y pues nos economizamos, ¿verdad? Ay, muchísimas gracias Corazón, tengo tiempo sin verte. 1,350. El Betún tiene un valor de 1,350, mano, cualquier cosita. Entonces voy a agarrar, aquí tengo un pedacito de cartón, voy a limpiar mi pincel y vamos a comenzar a darle la brocha seca, ¿ok? Ahí casi no se me ve, bueno, pero vean que aquí yo ya le voy dando la luz a mi pieza utilizando el mismo tono, ¿ok? Eh, Fanny, ¿cuál es el precio de la casita, porfa? Ya te lo voy a llevar, Eris, y ya nos va a ayudar, Fanny. 19,920. 19,920 normal, ¿ok? No echa lámpara, ¿ok? Vean que yo tengo que tener el cuidado cuando doy mi brocha seca. Primero, la pieza tiene mucha textura, tiene mucha texturita, así que vamos a pasárselo suavecita la brocha seca para que nos quede bien, bien marcadita, ¿ok? Voy a acercárselas ahí para ver si se ve. Vean aquí como tiene mucha, mucha la textura. Entonces vamos a pasárselo suavecito. Nada más marcando las partecitas más altas de la textura que tiene ella, ¿ok? Y no me voy a acercar ni a esta orillita, ni a esta orillita para respetar el color, la profundidad que me quedó más oscura con el añejado. Laura, le puse verde verano. Vamos a ver. El número es el número 127. Este fue el verdecito que yo le puse a ella. Recuerden que si no quieren en verde, puede ser turquesa, puede ser un aguamarina. O sea, ya ahí eso ya depende de ustedes como la quieran, ¿verdad? Y les comenté que si la quieren un poquitito más sobria, pueden ponerle el mismo color cocoa a toda, ¿ok? A todas las paredes y todo para que parezca, pues, la casita de jengibre normal. Aquí es para darles como otro, otra idea de cómo la pueden pintar. Yo, si no lo permiten, voy a ver dónde quedó la otra casita. Y se las voy a subir para que las puedan ver. ¿Ok? Yo creo que están en el local de Alajuela. Sí. ¿Sani, qué altura tiene la casita? En la imagen yo creo que se veía. Treinta y ocho. Tiene treinta y ocho de largo. Por veintitrés centímetros de ancho. Por veinticinco centímetros de alto, pareciera, ¿verdad? Es que estoy viendo la imagen, chiquillos. Pero mis ojitos santos y bellos no llegan a ver hasta allá. Si quiero utilizar pegafoy, ¿con qué puedo sellar la escarcha para que no se desprenda? Ok. Si usted utiliza pegafoy, va a costar mucho que la escarcha se desprenda. ¿Ok? Va a costar mucho, mucho, mucho. Vean, en este caso, vean, yo le voy a poner estos compititos. Veamos por ahí. Yo me los pude, ¿cómo los pude? Que tienen escarcha. Ok, veanlo. Yo quiero que parezca como azucarados. Y estos tienen pegafoy. Y ya no se despega. Ok, yo ahorita lo voy a poder pegar acá. Y yo no voy a tener problemas de que se me desprenda. Pero de todas maneras, si vos querés sellarlo, puedes ponerle spray brillante. Spray brillante, no le pongas spray mate, porque el spray mate le mata el brillo. ¿Ok? El mate mata. Hola Ruth, saluditos. Ok. Vamos a ver, vean por ahí, vean qué linda cómo se va marcando. Voy a subirles la camarita como. Ay, se va con el pecho. Ok. En esos laditos. Ahorita la prendemos para que vean. Yo también quería, no les voy a mentir, quería un poco, un poquitito duro. O sea, un poquitito fuerte. Porque ella tiene mucho huequito. ¿Ok? Entonces, quería que me desprendiera bastante la luz cuando sea de noche. Sí, a ver, claro. Te va a quedar súper, súper bien pegadita. Este, él más bien se adhiere muchísimo más el barniz cuando es en gel. ¿Ok? Se te va a adherir muchísimo más cuando él es en gel. Entonces, vamos a ver. Terminamos por ahí con el cocoa y vamos a venir con el color crema. ¿Ok? Vamos a venir con nuestro color crema. Está muy rápido. ¿Eh? Con el mismo pincelito para que no me quede tan claro y vamos a irle sacando un poquitito de luz en estas partecitas. ¿Ok? Como les comenté, suavecito. ¿Ok? No me lo vayan a poner muy duro porque si no, pues llegamos a la profundidad y no nos va a quedar marcada tanta textura que tiene ella. ¿Ok? Veamos por ahí cómo se le ve a ella todo bien, bien marcadita esa textura. Vamos a ver, vamos a hacerle acá. Vamos a ver, un poquitito. ¿Ah? ¿Ok? ¿Cuál es el barniz que se usa para qué, Jolini? Perdón. ¿Para la cachita? ¿O como para qué te refieres? ¿Ok? Entonces, vean que yo quiero el efecto. recordemos que ella es como una galleta. Entonces, que se vea como quemadita las orillitas. ¿Ok? Ay, la ahorita, cuando guste, sentamos para servirte. ¿Ok? Entonces, tenemos por acá y vamos a hacer lo mismo con el monito. ¿Ok? 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 ¿Qué barniz uso para las tintas? ¿Ok? Para la tinta normal está el medio antes de poner entre capa metálica y la tinta y después, si quieres abrirle el alos, pues está el barniz de alos, ¿verdad? y para la tinta metálica está el barniz que es para la tinta metálica y ya aplicas. Recordemos que la tinta metálica la aplicamos especialmente en goteo. ¿Ok? Porque ella solita va a ir abriendo el alo. ¿Ok? Vean, por ahí, ven que con solo esos dos colores yo le di bastante textura a mi pieza. ¿Ok? Yo voy a aclararle un poquitico más como la partecita alta de los cachetitos. Ella los tiene como redonditos, casi no se ve aquí, pero ella tiene como una bolita aquí más redondita y quiero regresarse. Adri, muchísimas gracias. ¿Ok? Vamos a marcárselos un poquitico más. ¿Verdad? La boquita, la puntita de las manos y esta partecita para que le quede más marcadita la pancita y la punta de los pies. Vamos a ver, vean por ahí. ¿Qué te pasa? No. No, no, no. ¿Vas a ser muy chato en tus manos? ¿Ok? Ahí terminamos con este color. Vamos a pasar de una vez a lo que va a ser nuestro arbolito. De último dejo el verde ¿Por qué? Porque aquí puede ser que yo haciendo las brochas secas lo manche, entonces mejor cualquier cosita lo retoco y lo dejo de último. No, Rosa, pero ya se los enseño. Ya se los voy a enseñar, vean, se los voy a enseñar. Yo los terminé y le tomamos la pota y todo para los estudios. Deben un chancecito. ¡Uy, que me mato! ¿Ok? Es más, vean que yo el detalle de ellas es que yo quiero que ellos sean un juego, ¿verdad? Va a ir ella y aquí tengo a la chichí. Vean, a la chiquita. ¿Verdad? Yo quiero poner uno a un lado y el otro al otro lado. Vean el barro. Ahí están terminaditos. Veanlos. Aquí le puse la nieve. Bueno, por la luz no se ve pero ahí tiene escarcha, escarcha. Se le ve hermosa, hermosa la escarcha. ¿Ok? ¡Ay! ¡Nigroso! ¿Ok? Entonces, ok, le estaba con el verde. Empezamos con el verde, verde oscuro. ¿Ok? Ok, empezamos con el mismo verde oscuro que le dimos de base. Quedaron bonitos, ¿verdad? Muchísimas gracias. A mí me encantaron. Si Dios le permite, le subo la foto. Le dije, ya le tomé la foto y todo, pero tengo que subir la de la computadora entonces por eso es que no la subimos. Ay, Nicole, tan linda. Muchísimas gracias. Ok, vamos con el arbolito. Aunque ustedes no noten la diferencia a simple vista, van a ver que cuando le damos la brocha seca al añijado, especialmente en colores oscuros, es muchísimo lo que cambia. Un ejemplo, yo acá que no voy a añijar porque yo quiero que este verde me quede así de fuerte. Ok, por eso es que yo no voy a añijarla, nada más le voy a hacer un poquitito desflotado ahorita las orillitas porque yo quiero que él quede digamos que así con ese verde tan fuerte. entonces vamos con el verde oscuro primero que fue el que tenía de base y vamos ahora con nuestro verde hoja ahí si ya me di cuenta ahí vamos con este verde hoja ahí sabes que no te puedes mirar si ahí está la pistola de silicón yo siempre no la veo yo me traigo la pistola de calor no, no la agarre manito no, la agarre jamás en el día ahí queda su tenia que no volverán ok vamos a ver entonces en contra hoy lo vamos a dejar pues más 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 oscurito que el fondo pues para que se nos note verdad así es adan de preferencia de preferencia que sea brillante eso sí verdad Alicia únicamente tienes que compartir de manera pública la transmisión ok súper importante que sea de manera pública ok vamos con nuestro verde esmeralda yo vengo trabajando con los mismos con el mismo pincel estoy trabajando en el la misma área en los mismos tonos entonces puedo venir trabajando con estos tonos con el mismo pincel no ok entonces vamos a ir 8 poniendo león por acá hola doña Hilda ¿cómo está? ¿cómo está doña Hilda? ok ahorita este arbolito le vamos a poner también un poquitito de nieve ok ahora sí con el mismo del de verano que fue el que le pusimos de fondo voy a aclararle un poquitito como las puntitas ok hola Hilda buenas tardes muchísimas gracias doña Hilda María muchísimas gracias bendiciones para usted también Katia bueno en el caso de la resina lijo con lija 80 la que es de tela por cualquier cosita que es más dura más resistente Marce muchísimas gracias igualmente ok vamos a ir sacando el rayo bueno ahí como se da bien ok entonces vamos a trabajar el fondo y que es lo que voy a hacer voy a venir a hacerle un poquito de flotado ok normalmente lo vamos a hacer con un pincel biselado pero el biselado que tengo es muy chiquito como para él ok muy chiquitito entonces yo lo voy a venir haciendo con uno plano teniendo el cuidado ok rosa la casita de resina ok entonces vamos a tener el cuidado vamos a ir mojando nuestro pincel recordemos que vamos a humedecer nada más humedecer vamos a agarrar la puntita del pincel vean por ahí que es solo como la puntita vamos a descargar un poquitico para que él se vaya difuminando y vamos a irle marcando ok esa profundidad se la vamos a ir marcando nos vamos a ir así en todo lo verde ok digamos acá vamos a hacerle alrededor de las de las estrellas igual vean que lo hago primero para que si manchamos aquí las estrellitas pues no tengamos mayor problema ahorita que venimos con el color blanco vean que le da profundidad a nuestra pieza vean la diferencia entre esta estrella y esta que está por acá nos queda muchísimo más marcadita vamos a seguir por acá esta parte de como las melcochas que tiene también pueden venirla trabajando en un color como rosadito yo les recomendaría un rosa bebé para que parezcan marmeros ok para que parezca el marmelo rosadito vean por ahí como se ve de marcadita y vamos marcar y hasta o rinita Vamos a seguir Toda la orilla, ¿ok? Vean que parece, o sea, le da como más ese efecto como 3D, como que sobresale todo lo demás, muchísimo más, ¿ok? Ay, Rosa, vieras que así, donde les estaba dando base, hoy las tengo en mi casa y donde les estaba dando base, pues ya. Ellas ya la quieren poner, porque está hecha lámpara, entonces ya la quieren poner en el cuarto de ellas. Ahí, que no respetan nada. Ya de una maniés que para el cuarto de ellas. Bien, todo en alrededor. Se ve súper diferente de este ángulo, yo veo el que estás trabajando y el que no. ¿Has trabajado? Ajá. Me haré una semi vuelta para que lo vean. Ah, sí. Vean acá, cómo se ve el verde. Ahí, y véanlo acá. Y ya le vamos a hacer este ladito, que es muchísimo más rápido. Obviamente aquí como tiene más detalles, pues hay que trabajarlo un poquitico más. Con el que estoy dando sombras con verde hoja. Rosa, las pelotitas son de porcelana fría. ¿Cuándo pinto un medallón de esos? Vamos a ponerlo ahí en la lista. ¿Qué tipo de pincel de pincel de pincel, con el mismo pincel, digamos, yo todos mis pinceles, pues es el pincel normal, digamos, para darle plenos con estos pinceles así normales de pelito suave. Recuerden que no le podemos hacer la línea muy delgadita, un ejemplo, por eso es que utilizamos un pincel o biselado, bueno, yo en este caso uno plano, que ya más o menos uno se la juega en medir la cantidad, con el biselado es muchísimo más fácil, porque vean que aquí el color se va perdiendo y deja una sombra, vean la diferencia entre acá y acá. Si yo vengo y no difumino y nada más vengo, es que aquí ya tiene agua, y dejo nada más una línea, ok, vean la diferencia del sombreado, que me da, vean que aquí mi pincel todavía da un poco de sombra porque él tiene agua, ok, pero entonces venimos y lo ponemos de un lado para el otro y de un lado para el otro. ¿Qué color? ¿Qué número de verde tiene la corona? Tiene verde oscuro. Entonces vamos perdiendo el color alrededor de la ventanita. Ok, veanla cómo queda marcadita. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a ver, empezamos acá. El área es bastante amplia, entonces vamos a escoger un pincelito grande. No vayan a escoger un pincelito muy delgado, porque es donde nos queda como nada más una línea puesta y pues no se nos va a ver. En este caso yo estoy utilizando un número 12. Vamos por ahí. Un pincel plano número 12. Vamos a escoger un pincelito. 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 Siempre con el cuidado que estemos poniendo la pintura en el mismo ladito del pincel, ok. Este ladito de acá me va a difuminar y este es el que me pone el color. Si ustedes manchan el otro ladito, pues se le van a hacer una raya así nada más pareja. Vamos a escoger un pincelito. Ajá. Mira, vamos. Vean cliente aquí que se va viendo. Como un simple detalle, súper fácil. Ya nada más nos falta Este otro ladito Eh, ¿Cuál es el precio De la casita? 19.920 19.920 Sin hacer lámpara, ¿ok? Que no esté hecha lámpara, nada más Vamos a hacer lo mismo acá Vean que es súper rápido, ¿ok? No dura uno mucho en hacerlo Y sí marca mucho nuestra pieza Si usted no lo quiere hacer con pintura Lo puede hacer con tiza pastel Únicamente teniendo el cuidado Cuando selle el... Que sea con spray Porque la tiza pastel Con spray en gel Perdón, con barniz en spray Uy, pucha Con barniz en gel Se le va a venir donde usted pase El gel con la brocha ¿Ok? Si tú sigues te burlando tranquila Tú sigue Bueno, gracias Ok Y está Este se hace Si no me equivoco Con... ¿Cómo se llama estos chunches Que tienen un... El círculo este Un plafón ¿Cómo se llama? ¿Dónde se pone el romillo? No, con el que se hace el hueco No, no sé Estoy pensando en lo del romillo Es que los tal... Hay una cosa que usted le pone un taladro Que tiene la forma justamente de círculo Entonces usted se lo pone Y él da vueltas Y le va a hacer el circulito ¿Cuánto cuesta pinta a Fanny? Ok Vamos a darle vueltas a este cable Y me anda por todo lado Para dejarlo ahí Y voy a ir poniendo blanco Aquí rápido Para que se me vaya secando Y podamos seguir trabajando ¿Ven? 37, 350 ¿37 qué? 350 Ya pintadito Sin hacer lámpara Katia Nada más El detalle con el barniz Si te está quedando chorreado Es que lo pones muy cerca Ok Lo pones muy cerca Normalmente lo que hacemos Para medir una distancia Es que Por ejemplo Tú estiras el brazo ¿Verdad? Y lo encoges hasta tu pecho Y de esta distancia Digamos yo aquí Vean mi mano Yo aquí estoy Entonces de aquí Yo voy a echar el spray Porque si lo ponemos muy cerca Es cuando nos pasa Este detallito Que nos queda chorreada Broca sierra Gracias Vero Muchísimas gracias Con la broca de los llavines Eso Ángel Ángel Están todos Este mismo es Esta opción de sombreado Estar tanto Estar tanto en esta acción Y ir pasando Para que quede muy marcado Puedes gastar mucho ¿Ok? ¿Ok? Este Ahora sí Voy a ir pasando blanco Entonces Acá Yo le voy a tener que dar Lo más seguro No creo que no Vamos a ver Unas dos manitas De blanco Vamos a ver Entonces Puede ser que Que no me pegue bien ¿Verdad? En la primera mano Así que nada más Teniendo el detalle De pasarle otra vez Ahí encimita Estoy con el chicle Estando hambre Digo Las heridas De acá En los huevos Tásticos ¿Es eso Que le botaste Leche? Quedó como Está blanco Más bien Más blanco ¿O no? ¿O no? ¿No lo ves Más blanco? Yo lo veo más blanco Estoy de tonica Yo lo veo a su lado Ajá No, yo lo veo más blanco Yo lo veo más blanco Te lo juro Te lo juro Mani Ya me preocupaste Si lo ves a su lado Seguro es como El blanco Que hace cuando Tú no lavas Con este El uno No sé Que hay de gente Que hacen el blanco Como a su lado Y es muy blanco Brillante Según algunas personas Algo así le pasó A tu blanco A mi blanco Echarle turquesa Sí, por eso Sí, por eso Porque si llego a gastar Mucha tiza Sí Sí, sí, sí Te lo recomiendo Especialmente la negra Ahí está Ahí está Tanto que vengan Sobre mi Ay, necesito ¿No tienes una tapa De jabón De platos? Ya voy a ver Si no No sé si en mi casa hay Ok, vamos pasando El blanco Por acá Súper rápido No, yo no creo Que tener que darle Las dos manitas Porque el blanco Me está tapando Súper bien De una vez El blanco Levanta montones La pieza Ok Ustedes van a ver Que cuando uno Le viene haciendo Ya los detalles Un ejemplo Acá La crema Y todo eso Levanta muchísimo Muchísimo El tono Ok Así que no se asusten Hay veces que cuando Estamos viendo la pieza Especialmente cuando Trabajamos con colores Fuertes Usted ve la pieza Con tantos colores Y se dice Uy Uy Pero en qué momento ¿Verdad? Pero Ténganme Ténganle fe a la pieza Vean la diferencia Acá Entre aquí Y acá Cómo se ve el blanco Ok Esa Pani Hola Buenas tardes Patricia Muchísimas gracias ¿Qué Valen las casitas Que postearon Hace una hora Las villas Cualquier cosita En todas las fotos Está el precio Para que vean Específicamente De la que quieren Ajá En todas las fotos Está el precio Ok En la publicación Cualquier cosita Te metes Y ahí está el precio En la foto Ok Aparece el precio Pintado y sin pintar Es que son valiosas Si no es ruego Por cualquier cosita ¿Cómo hago para conseguir Las botas navideñas? Milagro Nada más tienes que Verificar En la bodega Que tú quieras Si hay Y si no se pueden Pasar a talleras Y es así de fácil Si ustedes llaman Y dicen Mira es que ahorita No hay No se preocupe Porque Se le hace Nada más El blanco le da mucha elegancia Y les digo El blanco Los levanta Ok El blanco levanta Todos los otros tonos ¿Qué pasó? Mi blanco es más blanco En serio Ya estoy preocupada Voy a tener que ir A semis Ya hace rato Tienes que ir Ay ya no me digas No me regañes Ya tengo como mi marido Nosotros no hacen un desfile de faroles navideños Y llevamos la canción Ay Le hubiera quitar ese muñeco para el desfile de faroles O lo hubiera puesto típico ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Cómo crees? Lo podemos hacer típico Le podemos hacer un ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los chunches Un chonete Le hacemos un chonete Al muñeco de jengibre Y la pintamos A ella típica Ay no me lo pude hacer Dándole esa idea antes No, no Ya cuando pasa Usted sigue faroles Hubiera sido único Ya todo el mundo vio los chorreadores Las carretas Y todo eso Son las mismas todos los años En cambio Una casa de jengibre Ajá Una casa de jengibre Hecha típica No es algo que se ve todos los días Saludos Joana Unos saluditos Hasta limón Ay que rico limón Le tengo unas ganas De volver Le tengo unas ganas Porque es tan bonito Ah Hermoso Si cocinan tan rico Para nosotros Los muertos de hambre Eso Izquierda Derecha Ok Voy a ponerme aquí Esta orillita ¿Verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hubiera sido un buen farol? ¿O no? Es lo que no Ay Fanny Siendo que se veía vacilón Él como un chonete Se veía muy vacilón Si en vez de aquí Y este corbate Le hacemos este cosito rojo Ahí con los dibujitos Ay Pero mejor Decorras en una vida típica ¿Ves? Dice Nicole Que ya hace eso a propósito Una gotita Se le está el blanco Porque a mi parecer Se ve más blanco No soy la única La autónica No, Nicole Tienes razón Nosotras tenemos la razón Ya no tengo que ir A hacerme el examen de vista Mami sigue con la duda Mami lo ve Y lo ve Y lo ve Tal vez con menos Aquí le invito a comer Uy No me diga eso Pues son dos momentos Y le llega la cena Que yo le llego Para la cena Exactamente Es demasiado rico Hace poco me comí uno Que llevó una muchacha Que se llama Katie A la bodega de De Zapote Estaba mortal Esa salsa que le ponen Yo no sé No sé por qué sabe tan rica Voy para Zenvis también Dice Nicole Hubita Hubiera sido El color más hermoso ¿Ves, Fanny? ¿Ves? Falta Falta de abrir tu mente Él con un chonete Es bello Bello Lo hubiera visto No me vean así Que me hace sentir mal ¿Por qué me dan cuerda? Sí Ahora él te va a jurar Que tenía la razón Sí Ay, nunca se me ocurrió Estás juzgando Siento tu mirada juzgadora De hecho en ese justo momento No Hace rato sí Pero en ese justo momento No Yo creo que mi reloj Mandándome a moverme ¿Dónde estoy? Tintame Vamos a cambiar Este pincel Si no Ahí me se está ganando Una tonta Ok Vean como Le digo Como levanta Como levanta El blanco Ok Aquí Le voy a hacer Solo de un ladito Vamos a ver Si me alcanza Ay Si se lo hago allá arriba ¿Qué dices? No sé ¿Qué le van a hacer? El falso glaseado Es que tengo Medio tarrito De silicón Me alcanza Para Este frente Para todo Ok Aquí voy a hacerle Solo el ladito Este lado de enfrente Para que no me dan Tanto echando Solo blanco Como me pasa Cuando se pintan Así Está viendo La situación Estamos trabajando Erika Muchísimas gracias Que bueno Que bueno Que te esté Gustando Recuerden Que Nosotros Lo que tratamos De hacer Acá Perdón Si ten la mano Tan Frente Es darles Opciones Chiquillas Es darles Opciones Es darles Tal vez Alguna idea Porque pues Hay veces Que nos bloqueamos Verdad Hay veces Que 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 nos bloqueamos Que no sabemos Usted es un ejemplo Usted dice Mira No me imaginé La casa De jengibre Pues en esos colores Tal vez No te gusta El verde Pero dices Mira Tal vez En turquesa Se vea Bonita Entonces Vamos jugando O en vez De yo Haberle puesto Este color Yo le hubiera Puesto Este Ok Son ideas Son para que Ustedes Vayan jugando Con los tonos Pero si a usted Le encanta Pues la puede ser Igualita Y me manda La foto Para que Ver como le quedó Que me encanta Ver cuando me mandan Las cosas Donde les quedan Ay Erez Muchísimas gracias Ruth Muchísimas gracias Entonces Son ideas Ok Son ideas Aquí Como Fanny No me dio la idea Antes de ese farol Pues bueno Te dio hambre Te digo Pero creo que no es hambre Es Ya no te come Si La produce Ok Vamos a ver Vamos a hacer Ya está Y vamos a ir Poniendo Para ya irle Haciendo detallitos Esto blanco Yo no se lo voy A hacer Todo Ok Aquí en el en vivo ¿Por qué? Porque yo en esto blanco Puedo durar Por lo menos Una hora Ok Detallando Todo esto blanco Esto Esto Lo voy a hacer Como en el frente Nada más Para que ustedes Lo puedan ver Como el frentito Porque en el blanco Nos llevamos bastante En ir enmarcando Y todo Todo eso Ok Ay Mariela Que bueno Me alegra Te leí la mente Ok Me acaban de ir a dejar Mi miniclo de nieve Es la primera pieza Que pinto Ay Giselle Felicidades Recuerda Que cualquier cosita Estamos para servirte ¿Verdad? Cualquier cosita Estamos para servirte A ver Yo no es lo que te digo Hay veces que no No nos imaginamos Otros colores Y pues es eso ¿Verdad? Ir jugando Ir Ir abriendo De que Nuestra imaginación Y ir viendo Que con otros colores Pues nos pueden quedar Bonitas Como le digo ¿Vieron que linda Que se ve también En aguamarina En aguamarina Es más Yo le iba a hacer En aguamarina Pero no Al final Dije En aguamarina Se ve muy Muy bella Ok Pinten un pasito Sí, podemos pintar un pasito ¿Qué pasito? Si me preguntas, a mí me inspira El grande El grandote Sí Podemos pintar el grandote El grandote es el de 60 El mediano es de 40 ¿Qué dicen ustedes? Vean la diferencia De cómo se ve con el blanco Que les comenté Vean aquí O sea, yo aquí Le paso a esto Mi color blanco Ok, y vean cómo lo levanta Ok Yo a esto le voy pasando el blanquito Y eso lo levanta montones Ok, pero yo lo voy a dejar hasta aquí Ok, y lo levanta mucho Ok, vean la diferencia Cómo se ve acá A cómo se nos ve en frente Ya con el blanco aplicado Ok, levanta muchísimo Todos, todos los colores El de 60 Ay, el sí, muchísimas gracias Y ahí me lo mandas El colacho en el trineo El colacho en el trineo Katia ya hay en vivo Cualquier cosita El pasito grande El de 60 ¿Cuánto vale esta casita sin pinta? 19 19 920 Es que sale esta casita sin pinta Ok Entonces vean ¿Qué vamos a hacer? Voy a ir poniéndole blanco a él también Aquí unos cojitos Pero a él también lo voy a marcar un poquitito Con un poquitito de flotado Ok Entonces voy a dejar por aquí mi blanco Y ahora sí Con mi pincel biselado Porque voy a trabajar en el caso de él Vean Voy a venir con el color marrón ¿Qué es lo único? ¿Ya está? Con el color marrón Y le vamos a hacer las orillitas Ok Espérame que esté en el blanco muy fresco Vamos pasándole Vamos a darles acabado como Como gallita tostada Y en la orillita Y en la orillita Igual recuerden que Lo blanquito Ahorita vemos en el caso de él Si me da chance Día que esté Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos a sacarlo todo. Ok, mientras él va bajando aquí, yo voy a ponerle, yo se lo voy a hacer en blanco. Si ustedes gustan, pueden hacérselo como si fuera chocolate, como si fuera caramelo. Eso ya viene dependiendo del gusto de cada persona. Ok, entonces, ven que aquí tiene la pinturita. Voy a comenzar a mezclar. Ok. Lo voy a dejar ahí. Entonces, ahora sí. Él se seca bastante rapidito, así que, sí, gracias. A tener en cuenta que tenemos que trabajar rápido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a irle poniendo... Sube la puerta. Sube la bastante. Bastante, bastante. No, sube la bastante. Para allá lejos. Ajá. Si no me incomodo. Ok. Y vamos a dejar que vaya cayendo. Ahorita le vamos a ir haciendo la forma, pero primero vamos a dejar que ella vaya cayendo. Ok. Ok. Y vean que le vamos haciendo la forma. Y él va quedando... Déjame que aquí me cayó. Y le puse mucho. Se lo quitan el problema. De ese seca lo puedo retirar. Ok. Y le puse. Ok. Y le puse. Y aquí mismo lo que voy a hacer, él necesita quedar como con la forma de goteo, ¿ok? Nada más vamos a tener cuidado que no se nos vaya a manchar lo de abajo, ¿ok? Vean que él queda con la forma de goteo, eso es lo que queremos. Ajá, entonces yo aquí mismo voy pegando mis compititos, ¿ok? Yo aquí mismo voy pegando mis compititos, ¿ok? Vamos a ver si no cae más. Ok, vamos haciendo este otro ladito. Ya les voy a dar vuestra, ya les voy dando cuenta para que lo puedan ver. Bien. Bien. Y aquí él va corriendo. Un toquecito. vamos a acomodar no se seca entonces cuando normalmente se seca muy rápido por ahí yo le pregunto si le podemos poner el diamantino está haciendo frío entonces él dura más en secar él normalmente se seca muy rápido pues más bien como les comenté hay que verlo rapidísimo porque él se seca pero hoy aquí en su casa está siendo frío perfecto entonces dura más en secar un poquito más ok corto finas y y y y Sí, Jessica, se le puede poner la secadora Ok, voy a ponerle aquí No No, no Ok, vamos a ponerle acá arribita Vamos a ponerla ahí ¿Con una, verdad? Sí Ok, veamos cómo se va viendo Sí, vean que solo le voy a hacer esta partecita de enfrente Ok Aquí abajo le voy a hacer otra cosita Si viene la presa, me lo voy secando Gracias, Fah Ayúdame a formar la cámara De frente, Fah Ajá Exacto, Rosas Salmitos Nosotros estamos de Costa Rica Bendiciones Katia, ¿de dónde eres? ¿Por qué? Depende, también contamos con Rosas de entrega, ¿verdad? Vamos a dejar así Ok Ok, vamos a dejarla así, vean que ya se va secando Entonces queda la forma del chorrete Ok Va quedando como la formita del chorrete Ok Por ahí nos preguntaban si le pueden poner escarcha Claro que sí Voy a ponerle un poquitito Hasta arriba Ok, mi escarcha es blanca Y le voy a chorrear un poquitito Acá arribita Ok En ese falso glaseado Yo le voy a chorrear también aquí abajito Hola, mi amor ¿Qué hiciste en celular? Vaya Mamá, ya que termino Ok, entonces Ah, sí, Katia Si no Llega a los 15.000 Claro que sí Se le puede mandar por correo Tina, póngale Peter Pan A su hermana en el teléfono Por favor Ok Entonces Vamos a ponerle acá abajo Ahora miedo Ok Vamos a ver Vamos a sacar un pincelito La boca Mira Dime para ver La mancha Ok Entonces vamos a ver Vamos a comenzar Vamos a irle poniendo Acá en todo eso Vamos a irle poniendo Vamos a irle poniendo Vamos a irle poniendo Vamos con cuidadito Para no manchar Vean que yo en esta parte Lo pongo abajo Y lo voy empujando Con el pincel Ok Mamá Mamá No puedo ver Pepa Diga la Tina ¿Quién tiene el teléfono? Tina No Acá no ¿Qué daría? ¿De qué? ¿Qué daría? A ver si Que así no se ve No ¿Qué? O sea Pe Pe No, en el teléfono si quiere. Tina, dele el teléfono a ella. Ok, vamos a ver. Vamos a irle poniendo. Esta es una vieja, una nieve vieja que tenía del año pasado. Vean que es a poquiticos que le voy sacando. Rosy, claro que sí. ¿Cuánto vale la nieve, Fanny? ¿Cuánto vale la nieve? Ok, entonces vean. Voy a ir poniéndole aquí nada más el frente. Voy a ponerle aquí en el arbolito. Aquí, como que ya se está cayendo de lado. Y qué voy a hacer, tengo por acá mi escarcha, mi escarchita es blanca. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por la luz. Veanla por ahí, que es blanquita. Ok, entonces voy a comenzar a espolvorearle las gachas. En las partes que no tienen nieve, no se preocupe porque no se va a adherir a la pieza. Ok, entonces si se dice, es que aquí no lo quiero, no, pues ahí no se preocupe porque no se le va a pegar a la pieza. Ok. Esta nieve se endurece, así es. Ok, entonces... ¿Qué pasó, mi amor? Ok, entonces vean. Yo traje por acá también unas botonetas. Las botonetas ustedes deciden si quieren ponérselas aquí mismo abajo. Recuerden que es una casita como de chocolate, ¿verdad? Entonces vamos jugando como con los compites. Ok. Vamos a ver, yo creo que con esas está bien. Igual acá arriba, en la parte de arriba, le voy a poner algunas. Y... Ya me faltaría. Y vamos a ver, me faltan los ojitos de él. Vean que esto lo hemos secado totalmente. Entonces, vamos a retirar esto de acá. Ok, en esta parte de acá arriba, también le vamos a poner nieve y le vamos a poner la escarchita. Nicol, así es, ¿dónde se consiguen esas botonetas de los compites? Giselle, ¿los consigues en casa rústica? Cualquier cosita. Este... Ok, les comento. Entonces, acá arriba también le vamos a poner... Descarce. Le vamos a poner nieve también acá arriba. A golpecitos, ¿verdad? La nieve la ponemos a golpecitos para que nos quede la textura. La nieve la ponemos a golpecitos para que nos quede la textura. Vean que es únicamente para darle la textura. Ok, aquí sí no le voy a poner... No le voy a poner escarcha, para que nada más como que sea por partes. Ok, para que me sobresalga esto. Acá arriba me sobresale el falso glaseado con los compiticos. Entonces, como que cada ladito con lo suyo. Ok, el falso glaseado de acá también se lo voy a hacer en la chimenea que tiene ella. Ok, nada más que... Les digo, el problema que tengo con el falso glaseado ahorita fue que no conseguí el silicon frío. Pero yo le voy a hacer a todo, todo, todo. Y les voy a tomar la foto y se las enseño. ¿Ok? Vamos a ver. Únicamente le voy a hacer los ojitos a él. Y terminaríamos por el que doy. La voy a prender también para que la vean cómo queda hecha la lámpara. Pero vamos a hacer primero los ojitos a él. ¿Viste que volvieron a preguntar lo de los compites? ¿Qué pasa? ¿Dónde conseguimos los compites? Los compites los puedes conseguir en casa rústica. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver por acá un poco más, más pequeñito. ¿Se da el regón? Sí. ¿En dónde? Sí. Ok. Ok, aquí me echas. Ok, vamos. No, 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 no. No, no. No, 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 no. vamos a pintar otra semana chiquillas el día lunes vamos a pintar el reno doble que es un reno que viene con un renito encima ok eso vamos a pintar el día lunes vamos a ver hagamos un favor en la mesa dejé una pintura que dice color negro saluditos isabel y saluditos hasta el cuadro voy a contarla saluditos cristina saluditos hasta chile bendiciones vean vamos a ver vamos a ponerla un poco más lejos vamos a ir apagando un poquito ahí está gracias mi amor vean que ella queda así hecha lamparita que ahorita por las luces tendré que apagarlas todas 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 ellas vamos a ver le bajamos ay 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 lo bajamos ok vean esta es hecha lámpara vean así como se refleja se refleja la luz ok queda hermosa 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 hecha lámpara se las recomiendo montones es ustedes les digo pueden conseguir hay bombiquitos de colores que da luz de colores que da vueltas verdad eso los pueden conseguir cualquier cosa que les comenté en herpa hay bombillos inteligentes que también pueden conseguir en herpa cualquier cosita nada más tendrían que pedir ustedes con la instalación de la lámpara ok nada más ok y ahora si vamos a prender la luz para poder hacerle los ojitos gracias mi amor Hola Susan, ¿cómo estás? Hola Susan, ¿cómo estás? Ay, él se ve a penitas. Ok, vamos a ver este pincel, ya está. Ok, vamos a ver. Ahí se ve a ver ahorita dos discurritos negros. Y cuando se seque, le hacemos una media luna de color. Ok, mientras ellos se van secando, vámonos con un panel para la lipa. Por acá tenemos, estamos del número uno al mil veintisiete. Ahí verás, mil veintisiete. Entonces hacemos una letra, ahí entre uno y mil veintisiete. Dice que el ganador o ganadora es... Sinia Vanessa Corrales Vallejo. Sinia Vanessa Corrales Vallejo. Vamos a ver si Sinia está por ahí. Ok, vamos a ver si Sinia está por ahí. Ahí está, ahí está. Me voy a poner una carita. Sinia Vanessa Corrales Vallejo. Ok, Sinia, felicidades. Felicidades. Entonces, envíanos cualquier cosita. Cualquier cosita. No. Cualquier cosita, envíanos un mensaje a nuestra página de Facebook para coordinar donde te es más fácil retirar tu premio. Ok, chiquillas. Bueno, por ahí les vamos a estar pasando la foto de cuando la terminemos. Terminemos y vean, el proyecto de esta semana quedaría así. Yo le quiero, perenme, para alejar la cámara. Todas las cositas. Yo en mi mesita, como voy a poner a estos señoritos, va a ser así. Ok, yo quiero que se me vean los tres. Veanlos por ahí. Ahí están, ahí están, ahí están. ¿Viendo pasar el tiempo? Ok. ¿Viendo pasar el tiempo? Ahí están ya listos para que Yellita ponga Navidad. Ahí están listos para que yo decida poner Navidad. Ok. Entonces, les vamos a estar por ahí subiendo la foto de cómo quedan nuestras piecitas. Y pues nada, que pasen una hermosa semana, un hermoso fin de semana. Cuídense montones y que mi Dios los bendiga. Chaito.